Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de El Mundo en Breves. Con mucho agrado los saluda Gerardo Magallón desde la Ciudad de México. Hoy, 2 de abril del 2014, iniciamos con los principales titulares internacionales. The Guardian del Reino Unido informa que Londres se ha sumado a las grandes urbes que padecen de serios problemas de contaminación en el aire. Un consejero del gobierno indicó que los niños no deben salir a jugar al aire libre en zonas afectadas por una muy severa polución. El país de España reporta que después de meses de incertidumbre, habitantes evacuados de los alrededores de la central nuclear de Fukushima, en Japón, les fue permitido regresar a sus hogares. 400 personas les ha sido autorizado regresar porque los niveles de radiación en esta área son lo suficientemente bajos para poder vivir en ellas. Reporte Índigo, de México, destaca la celebración del Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo y revela que los hallazgos más recientes destacan que los niños que la padecen muestran anomalías desde el desarrollo en el útero. A pesar de que el terremoto que se registrara la tarde de ayer en Chile fuera de casi 8 grados en la escala de Richter, se han registrado relativamente pocos decesos, 5 hasta el momento. El movimiento telúrico fue de tal magnitud que se levantaron alertas de tsunami en todo el litoral del Pacífico. En Santa María de Iquique, una de las poblaciones más afectadas, la gente durmió en las calles pero ya han vuelto a sus hogares. Al menos 5 muertos y 3 heridos dejó el martes el terremoto de 8.2 grados Richter que sacudió la región de Tarapacá, al norte de Chile, confirmaron autoridades. El gobernador provincial de Iquique, Gonzalo Prieto, dijo que personal de carabineros y la policía de investigaciones informaron del fallecimiento de dos personas debido al terremoto. El epicentro del sismo ocurrió en el océano frente a la localidad de Cuya, a 1.800 kilómetros al norte de Santiago. El terremoto que se registró a las 20.46 horas local derivó en una alerta preventiva de tsunami que significó la evacuación de la totalidad del borde costero del país. Una evaluación preliminar del gobierno descartó víctimas y daños de importancia en la infraestructura. El gobernador aclaró que los fallecidos serán trasladados al servicio médico legal para que sean identificados. Si bien reportes preliminares confirmaron que las primeras olas del tsunami no generaron daños, la Oficina Nacional de Emergencia mantendrá la alerta de maremoto en todo el litoral del país ante la posibilidad de que las olas puedan destruir viviendas y otros edificios, además de causar víctimas. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Santiago, Chile. Un vistazo a El Mundo en Breves. La Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas está trabajando muy duro para centrarse en la prevención de nuevas transmisiones del virus del ébola en Guinea después de que el número de casos sospechosos y confirmados de la enfermedad ha aumentado de 103 a 122 en solo tres días con 80 muertes confirmadas. El ébola se introduce en la población humana a través del contacto con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de animales infectados. En África, la infección se ha documentado a través de la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos de fruta, monos, antílopes de bosque y porcoespines infectados o se encuentran enfermos o muertos. El Consejo de la Federación Rusa, o Cámara Alta del Parlamento, votó el martes en Moscú para revocar los acuerdos entre Rusia y Ucrania sobre la flota del Mar Negro. Valentina Madvienko, presidenta del Consejo de la Federación, instó a los miembros del Parlamento a que votaran. La decisión fue apoyada por los 134 miembros presentes en la reunión del martes, de un total de 170 miembros del Consejo de la Federación. El lunes, los parlamentarios de la Cámara Baja, la Duma del Estado, también votaron a favor de revocar los acuerdos. Siete personas murieron en una explosión de un centro de reciclaje en el distrito de Bangkeng, en la capital tailandesa de Bangkok. Fuentes locales aclararon que cinco personas fallecieron en el lugar cerca de las 24.50 hora local y que la explosión demolió el edificio, provocando además un gran incendio. La policía dijo que la explosión dejó un cráter de 4 metros de ancho y 3 metros de profundidad y que varias casas cercanas también sufrieron daños. Pilotos de la aerolínea Lufthansa comenzaron este miércoles una huelga de tres días, provocando la cancelación de una gran cantidad de vuelos en el aeropuerto de Munich, en Alemania. Lufthansa anunció el cese de sus operaciones de negocios casi en su totalidad mediante la cancelación de 3.800 vuelos de miércoles a viernes, desde que el sindicato de pilotos alemanes anunciara la huelga durante estos días. El sindicato de pilotos exigió que los 5.400 pilotos reciban un aumento del 10% y que se mantenga la jubilación anticipada a los 55 años. Hoy nos despedimos con una agradable postal. Después de un severo invierno en China, simplemente llega la primavera. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que esta información, reportajes, entrevistas y mucho más, lo encuentra en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.